¿Qué es el trabajo que hacen los cuerpos técnicos y todas las áreas de apoyo que existen alrededor de ellos? Tiene que ver también con el escauteo, la visoría, la constante búsqueda de estos talentos y esa combinación en su bien que hacer, de nuestros visores, de nuestros profesores, son las que logran que los chavos desarrollen su talento. Por supuesto, pues está el empeño de ellos y su capacidad. Ahí partimos de que tienen características o habilidades destacadas y que encuentran aquí en el club un lugar donde seguirse desarrollando. Así es que estos tres elementos, el talento del jugador, que es captado por nuestro visor y que es traído aquí a la institución y es sometido o es llevado en esta metodología y este proceso, lo que logra que ellos eleven su nivel y logran estar destacados o seleccionados como jugadores diferentes en su categoría. Pues primero es un reconocimiento, reconocimiento, insisto, a esa ardua labor que de repente es un poco invisible, digamos, porque al final, bueno, solo se analiza al jugador que sale y expone, pero la realidad es que hay mucho trabajo de mucha gente detrás que interactúan directa o indirectamente con los jugadores. Entonces es un reconocimiento al esfuerzo diario del jugador y al esfuerzo diario de todas las personas que están trabajando para lograr eso, porque es sin duda una de las metas del club, tener jugadores continuamente en selección nacional, es que es un reconocimiento a toda esa labor. Sí, 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 sin duda, siguen siendo jóvenes y a pesar de eso, bueno, el caso de Arteaga sabemos que ya cuenta con una experiencia importante en primera división, ha sabido llegar y mantenerse, no solo aparecer, que creo que es uno de los grandes ejemplos que él está mandando, ¿no? No es solo debutar y ya debuté y jugué uno o dos partidos, sino tener la capacidad de sostenerse y él lo está logrando, el caso de Adrián, mucho más cercano a mi época, digamos, con sus llamados en selecciones previas también, incluso el Mundial Sub-20, donde aunque las cosas como selección no fueron bien, él individualmente, la verdad, que entró estos últimos meses a un proceso de desarrollo increíble. Eso es también de alguna forma un ejemplo para los chavos que están, porque cayó en un bachecito, por ahí vino una desmotivación de no estar tan considerado, pero apretó, se puso a trabajar conforme se lo marcaban todas las áreas y la verdad que ha crecido mucho y nos da mucho gusto que esté viviendo lo que está viviendo él en primera división y además con estos continuos llamados a selección, la verdad que son dos casos importantes que ojalá logren seguir llevando de manera simultánea sus llamados a selección y su presencia en primera división. Bueno, la comunicación es muy buena, digo, la verdad que selecciones tienen una forma organizada de trabajar, nos avisa siempre con tiempo los que van a llamar, cuando regresan nos manda un reporte de lo que hicieron, ahora gente nueva que está llegando a la estructura de selecciones juveniles ya se pusieron en contacto de inmediato para intercambiar ideas, están programando una visita incluso para conocernos en persona y hablar, si es que ahí la comunicación es constante, los mismos jugadores cuando llegan pues nos comparten cómo les fue, si tenemos posibilidad también pues seguimos los eventos, si hay transmisión pues estamos pendientes, tanto sus entrenadores como coordinadores estamos pendientes de cuántos minutos jugaron, de lo que van haciendo, entonces es la forma de darle seguimiento, aunque están a la distancia y los dejamos de ver, a veces muchas semanas que no están con nosotros, pero la comunicación con la gente de selecciones siempre ha sido muy buena. Hombre, pues primero que obviamente lo disfruten, que valoren que es una distinción que se les está haciendo, que lo que se les manda decir es que sobre la gente de su edad, pues ellos en este momento están en un nivel superior, entonces es una responsabilidad grande, importante, pero sin perder de vista que lo que los lleva ahí y los hace volver una y otra vez, es el trabajo a día a día con el equipo, si eres tu equipo el que te da la posibilidad de que te llamen a selección, es que es muy importante ir, disfrutarlo, representarlo con dignidad, con mucho orgullo, pero siempre presente que la chamba importante también después es venir en el club y sostener, ha habido muchos jugadores que han hecho o han logrado cosas importantes a nivel de selección nacional, incluso campeonatos mundiales y que después les cuesta consolidar una carrera, entonces es algo importante, sí, es muy valioso, sí, pero para nada es la meta final, sino detrás de esos llamados sigue habiendo mucho trabajo que hacer para lograr consolidar una carrera.